¿Qué es la intersección entre arte y educación? Una de las últimas investigaciones que le ha llevado unos cuantos años es el trabajo, la investigación en relación a la experiencia en Cuernavaca, México, de Iván Illich, que ha desembocado en distintos proyectos y que hoy nos va a contar de alguna manera. En el propio taller que ha hecho en el museo, estos tres días, una de las evocaciones era este trabajo de Iván Illich, esta cuestión relacionada con la imaginación institucionalizada. Ayer, viendo la película de Pili y Merche, me pensaba mucho en esta pregunta que hacía ella al inicio del taller, que yo no pude estar, pero que me comentaba, que era qué tipo de escuelas llevamos dentro, o qué escuelas llevamos dentro, o qué escuelas arrastramos a lo largo de nuestra vida relacionado con nuestra experiencia en la escuela y esa producción de subjetividad que se produce en la escuela en relación a nuestro vínculo con la institución. Y me parecía un puente interesante entre lo que probablemente nos cuente ahora Sofía. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tenemos un asuntito nada más rápido. Voy a aprovechar. Aunque es protocolo, también creo que es... Yo quería repetir o insistir en el agradecimiento por el espacio de encuentro que han sido estos días en los talleres y también en el P.U. Vertes de ayer y hoy. Y lo digo porque creo que hay toda una inversión de tiempo, de recursos, de creatividad, de pensar, de ponerse como a tejer en fino cómo es que se dan estos encuentros y que los hacen posible. Y aunque forman parte de una práctica institucional, también creo que permiten transformaciones que cuando se da la magia y hay la química tienen muchos ecos y oleadas a muchos niveles, ¿no? Entre quienes podemos dialogar, entre quienes están a nivel de escucha, quienes están participando en los talleres. Y creo que eso es un privilegio, poder todavía, no sé cuánto tiempo más, en las prácticas culturales eso vaya a ser posible. Y lo agradezco mucho a todos los que lo han hecho posible desde el MACBA. Y en particular a la invitación de Pablo, a todo el equipo, a Alicia y a Miriam, que lo han hecho también como una cosa cercana y agradable. Y hace rato cuando María inició su presentación, ella decía de la inspiración mutua que ha dado estos días de diálogo también con Valeria y con ella. Y ella hablaba como de caminos paralelos que se inspiran y yo creo que también se cruzan. Y bueno, a lo largo de estas presentaciones, investigaciones, empiezan a trazar también conexiones que no tienen nada más que ver con contenido, sino con reflexiones que nos hacen sentido ahora. Entonces, bueno, quería agradecer ese momento. Y nada más voy a abrir esto acá. Y no, no di un agradecimiento a los talleristas que se soplaron con nosotros los experimentos de estos tres días con buenos y distintos resultados, digamos. Y bueno, también es un espacio especial para poder compartir esos experimentos. Bueno, yo les voy a hablar de un proyecto al que me he dedicado los últimos años, que se llama Entre Utopía y Desencanto. Y es un proyecto que empecé como parte de una exploración personal, después de estar como insistentemente buscando espacios de trabajo colectivo con mis compañeros de la Escuela de Artes, de estar como insistiendo en entender cómo es que las prácticas en colectivo en artistas en México habían formado espacios de aprendizaje que muchas veces construían potencias y prácticas y formas de hacer que no se dan en la manera en la manera en que se imparte arte en las escuelas artísticas. Y después de haber estado buscando espacios de diálogo para entender esas experiencias, no tanto desde la historia del arte y el tipo de obras que se produjeron en ciertos periodos, sino desde la dimensión vivencial y de aprendizaje, me tuve que hacer la pregunta de dónde venía mi interés por buscar, dialogar, insistir en ese tipo de práctica y no en la del artista aislado en el taller generando un cuerpo de obra que luego se expone como si fuera una producción, digamos, puramente individual. Y eso me llevó a revisar una experiencia de infancia que fue la de haber crecido en un proyecto de vida comunitaria que organizaron mis padres junto con otras familias en la ciudad de Cuernavaca, que es una ciudad que se encuentra más o menos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México y que ha tenido históricamente una especie de... como que ha sido un fondo entre un... es una ciudad que se le ha llamado, ahora cambió, pero se le había llamado la ciudad de la eterna primavera por muchas décadas y está suficientemente cerca de la Ciudad de México como para que profesionales, académicos, gente implicada políticamente pueda seguir participando de la vida pública de la capital y suficientemente lejos y detrás de una cadena de montañas, en un valle que tiene otro clima, que tiene esta especie de imagen del jardín paradisiaco de alguna manera y donde se proyectaron en distintas épocas, de alguna manera, laboratorios sociales, es decir, como reconfiguraciones o posibilidades de plantarse otra manera de vivir, de aprender. Desde la época prehispánica, el nombre original de Cuernavaca, o el nombre Tlawica, por no hablar de originalidad, es Cuaunahuac, que quiere decir el Valle de las Flores, y que cuando llegaron los españoles, al no poder pronunciar Cuaunahuac, le sonó a Cuernavaca y pasó de ser el Valle de las Flores a los cuernos de la vaca. Y además del nombre, se borraron muchos otros tipos de prácticas y de... y de visiones y formas de vida. Hernán Cortés construyó ahí el castillo en el cual vivió la mayor parte del tiempo, cerca estaba la hacienda donde vivió la Malinche, también Maximiliano y Carlota de Habsburgo estuvieron con una casa en Cuernavaca que fue durante muchos años el lugar de refugio de Maximiliano. En fin, ha tenido como un momento y en particular entre la década de los 50 y de los 80 recibió también a una serie de intelectuales, activistas y gente interesada como en un momento particular. Entonces, mis padres llegaron a Cuernavaca a principios de los 80 y junto con otras familias decidieron, después de un proceso que habían iniciado como adolescentes y progresivamente trabajando en grupo y generando proyectos de desarrollo personal y comunitario, como le llamaban en la época, un instituto, un espacio de trabajo que conforme fueron creciendo y teniendo hijos tenía en el piso de abajo las oficinas y en el de arriba la guardería y se iban tomando turnos, se iban compartiendo una economía y en la medida en que ese proyecto fue avanzando se plantearon que un paso consecuente con su forma de pensar eso como un proyecto de vida era vivir en comunidad, es decir, compartir de una manera 100% colectiva los ámbitos de la vida y de las prácticas de trabajo. Entonces decidieron mudarse a Cuernavaca, yo llegué ahí de un año y crearon un primer arreglo junto con otras dos familias, en realidad el proyecto original incluía 17 que cuando se fue volviendo cada vez más real y más contundente que en efecto se iban a mudar a vivir todos juntos 14 dijeron que mejor no y entonces tres sí se fueron a vivir para allá y entre ellos mis padres y yo llegué ya de refilón y bueno, no me voy a meter en muchos detalles pero es un proyecto donde básicamente la economía era 100% común toda decisión se tomaba por consenso y había un rigor en relación al uso de los tiempos, de los espacios se mantuvo en el espacio de habitación una división digamos como todavía por familia nuclear pero los espacios de cocina y de la sala, el comedor eran compartidos cotidianamente comíamos juntos una vez al día, etc. Y además la gestión tanto de la parte administrativa como del cuidado de los hijos se dividía en una tentativa equitativa, discutida constantemente pero una tentativa equitativa entre los seis adultos que conformaban la comunidad, como le llamaron y en paralelo construyeron un espacio que se llama Tapalewi, que todavía existe y Tapalewi quiere decir ayuda mutua en Nahuatl y que se fue construyendo como una especie de extensión de esa práctica de dinámica de grupos con la intención de recibir grupos como para retiros o sesiones de trabajo inmersivas pero también con la posibilidad de que a futuro se convirtiera en una comunidad de comunidades o un lugar donde se pudieran ir ampliando ese proceso de construcción y Tapalewi se encuentra a las afueras de Cuernavaca en un lugar que se llama Sosocotla o Xosocotla y al lado de un río en una zona principalmente rural entonces yo me di cuenta después de unos años que las memorias que yo tenía de haber crecido ahí hasta los siete años en realidad eran entre una repetición de las anécdotas que me contaron y imágenes que yo ya no sabía si recordaba porque las había visto en un álbum fotográfico o porque me las habían contado y que no tenía en realidad un diálogo o una interlocución adulta con esa experiencia y me pareció importante entender cómo es que había marcado mi práctica y mi búsqueda de espacios compartidos entonces me reuní con cada uno de los seis adultos que fundaron el proyecto y también con otros que eran cercanos y compañeros y también con los hijos y traté de hacer una especie de... me reuní uno a uno con ellos porque después de una especie de proceso de disolución después de siete años o un divorcio colectivo en realidad las trayectorias individuales y los procesos de vida a veces familiares, de pareja o individuales se fueron como por caminos muy muy distintos y a mí me interesaba tratar como de recomponer un poco esos fragmentos para entender yo qué había pasado y desde una pregunta que era no idealizar esa especie de pasado desde la nostalgia con la utopía y tampoco descartarlo por completo por haber fracasado tentar apelar al aprendizaje que cada uno había tenido desde ese proyecto y cómo había marcado sus procesos de vida o desde dónde lo veían 30 años después entonces de ahí el nombre de Entre Utopía y Desencanto y a partir de esas conversaciones yo me fui dando cuenta que Cuernavaca era un lugar que tenía una historia bastante más amplia pero particularmente en décadas anteriores o sea, lo que yo les contaba de la familia fue a principios de los 80 y en general desde más o menos entre los 50 y los 80 había habido varias otras iniciativas que fueron haciendo de ese lugar y en iniciativas específicas, digamos, como puntos de encuentro para activistas, educadores, alumnos teólogos de la liberación gente que estaba implicada en movimientos sociales y que poco a poco se fueron cruzando a partir de, digamos, como cuatro ejes o iniciativas que se construyeron en esa época yo no voy a hablar en esta presentación de todas sino en particular las que tuvieron que ver con alternativas en educación cuya figura más visible es Iván Illich que es un historiador, filósofo, cristalógrafo y después autodenominado desprofesionalizado de origen austriaco que tuvo una formación en una época de su vida dentro del contexto del Vaticano con un título de monseñor y que trató, digamos, de no oficiar en la práctica de las instituciones religiosas sino de mantenerse como en un ámbito de la investigación y la formación Illich trabajó después de lograr salir de ese periodo de formación trabajó durante cinco años en el norte de Manhattan a inicios de los años 50 en una iglesia de Washington Heights que estaba inserta en el barrio que en ese momento estaba empezando a ser, digamos, como poblado por inmigrantes que venían de Puerto Rico a trabajar en Estados Unidos o inmigrantes o ciudadanos, pero no ciudadanos digamos de Puerto Rico ya en su estado de colonia y empieza a desarrollar una especie de reflexión pero a partir de una vivencia, de un encuentro con un otro que viniendo de Europa le parece suficientemente enigmático como para plantearse que tiene que aprender otro idioma y otra manera de ver y de entablar un diálogo entonces aprende rápidamente español a partir de eso consigue un trabajo en esta iglesia como vicepárroco y después de cinco años logra la posibilidad de viajar a la isla de Puerto Rico y trabajar como vicerector en la Universidad Católica de Ponce donde empieza a trabajar y rápidamente entra en conflicto con un grupo, el Partido Católico, de hecho que está promoviendo la prohibición, digamos del uso de la píldora anticonceptiva y a la que él se opone y esa oposición se opone públicamente y esa oposición le demanda que deje su título universitario y sin embargo él empieza a entrar en contacto con gente que ve en particular con Everett Reimers yo no hablo español, digo español, alemán entonces perdón por las pronunciaciones y junto con él entran con la comisión de pensar la posibilidad de un plan de educación nacional en la isla de Puerto Rico y en este plan de educación empiezan a discutir principalmente si ese plan de educación tenía que pensarse obligatoriamente a partir de la escuela o sea, si la educación realmente tenía que suceder solamente a partir de esa escuela y si ese era la unidad digamos básica para mapear o plantear un sistema de educación que intentara llegar a la mayor cantidad de habitantes posibles en ese caso de Puerto Rico después de unos años, en 1961 Illich viaja a Cuernavaca por una invitación de quien entonces era el obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo que era uno de los fundadores de la teología de la liberación uno de los promotores digamos en México y ahí abre este centro que se llama el SIDOC que es el Centro Intercultural de Documentación y SIDOC empieza con la misión digamos la verdad con una misión doble por un lado se financia con fondos para poder dar cursos de introducción a la cultura latinoamericana a misioneros que vienen de Estados Unidos y de Europa principalmente y en paralelo tratando de abrir una especie de centro de documentación que lo que va a hacer es tiene como gran tema una especie de biblioteca de cambio social en América Latina y con esto tratar de por un lado documentar, es decir, viajando y accesando diferentes archivos que están en las iglesias en diferentes países de América Latina la historia de la iglesia católica en América Latina y al mismo tiempo tratando de cuestionar desde esta perspectiva intercultural el tipo de modelo cultural que se impone que Aventura de Sousa Santos ha llamado también el epistemicidio o una, digamos, sin dejar de cuestionar la violencia con la que eso sucede pero tratando también de diferenciar en dónde está el proyecto moderno europeo y dónde están formas de vida que preceden, digamos, a este actuar de la iglesia en ese contexto Uno de los primeros seminarios bueno, SIDOC funciona como un centro durante 15 años hasta 1976 y mantiene por un lado este centro de documentación y por otro lado empieza a organizar una serie de seminarios donde va invitando y abriendo espacio de encuentro para diferentes intelectuales, activistas, etcétera a discutir esta especie de proyecto crítico de la modernidad y el primer seminario con el que trabajan se centra en este debate y en esta discusión sobre la escuela y el papel de la escuela como esa primera institución a través de la cual aprendemos a interiorizar una serie de relaciones de dependencia y con ambientes creados artificialmente él dice que en un libro que es de los primeros, digamos, como más visibles o conocidos que se llama La sociedad es escolarizada y que publica después de estos seminarios él va hablando de que la escuela es ese primero está monopolizando la educación en la sociedad o sea, que empieza a construir una cultura en torno a la cual solamente a través de la formación escolarizada uno accede a los conocimientos validados en una sociedad y por otro lado que tiene una serie de características puntuales que es aprender a pasar largas horas dentro de espacios cerrados divididos por edades con un profesional autorizado o certificado por la misma institución y que los planes de educación están decididos a priori y diseñados por esas mismas instituciones en ese caso concreto, digamos, el... perdón, me perdí con una idea ahí entonces se van interiorizando, digamos, como esta serie de relaciones y eso va haciendo, digamos, que se introyecte no sólo una serie de prácticas digamos, o de protocolos de obediencia sino una dependencia que se va a reproducir en otros ámbitos de la vida productiva después del aire escolar a sistemas similares es decir, depender de una institución que va a mediar el tipo de prácticas y la manera en que accedemos sobre todo a los servicios o a la participación dentro de estas sociedades modernas a través de las profesiones específicamente en las sociedades escolarizadas Illich se centra en esta primera, digamos, como crítica de raíz de la escuela pero en otra serie de obras que publica más adelante va elaborando la crítica a otras instituciones que son la medicina y el uso de los transportes y ahí va proponiendo que estas instituciones llegado cierto punto, o como él dice, pasado cierto umbral o más allá de ciertos límites estas instituciones dentro del contexto de la sociedad moderna empiezan a, dejan de satisfacer la razón principal por la que fueron fundadas y empiezan a generar el efecto exactamente contrario o sea, entre más educación, menos capacidad de aprender entre más dependencia de una institución médica menos capacidad de sanarnos entre más desarrollo de infraestructura para la movilidad y el transporte menos posibilidad de movernos tenemos o sea, entre más carreteras y coches menos posibilidad de acelerarnos tenemos entonces, a esto le llama contraproductividad y es ese momento en el cual se vuelven contra sus propios fines y en particular en el caso de la escuela es no sólo el tipo de conocimientos empaquetados y definidos por el plan de estudios de la escuela sino también esa formación de profesionales certificados que se van a dedicar, no sólo en el ámbito educativo sino en otros ámbitos profesionales a impartir o administrar un saber o como él dice un servicio, una economía de servicios que permite menos acceso a ese conocimiento o sea, el médico está instruido para administrar un tratamiento pero no necesariamente para difundir o abrir un conocimiento sobre la salud o sea, el paciente se vuelve dependiente de la administración de un tratamiento pero no necesariamente gana mayor autonomía sobre la gestión de su propia salud entonces, lo que está de fondo es un cuestionamiento sobre la manera en que esta interiorización de una imaginación institucionalizada lo que está haciendo es coartar o inhabilitar la autonomía de elegir qué y cómo aprender qué y cómo utilizar para sanarnos cómo movilizarnos en qué utilizar el tiempo cómo trabajar en favor de un sistema económico que lo que va a hacer es tratar de mantener a toda costa sus propias instituciones y no necesariamente las necesidades de los miembros de esa comunidad Illich trabajó muy de cerca con Valentina Borremans es una periodista belga que llegó inicialmente a hacer un trabajo como copista traduciendo algunos documentos que estaban en este proceso del SIDOC y que eventualmente se dedica a coordinar una serie de publicaciones que se vuelven una especie de sistema de comunicación a través de una prensa que en el propio SIDOC se generaban y que compilaban por un lado lecturas para los seminarios que se impartían en SIDOC pero por otro lado servían también para circular parte de estas de las discusiones que ahí tenían lugar no tanto como publicaciones o sea no son libros editados y terminados sino como lugares para compartir o digamos herramientas para compartir pensamientos en proceso entonces hay una colección de 300 cuadernos de SIDOC pero además hay otras secciones que son la colección Valentina que se centra en un directorio de herramientas convivenciales que de eso voy a hablar un poquito después los dossiers SIDOC que son ficheros donde van generando copias accesibles al público de estos documentos de los que les hablaba antes entre otras cosas y con esto SIDOC se va convirtiendo bueno es importante decir que en casi todos los prólogos de las obras que Illich produjo durante estos años y después se refiere a Valentina como una interlocutora intelectual importante y quien funge como directora del SIDOC formalmente hablando sin embargo y como ya se ha hablado antes es una figura que pocas veces está reconocida digamos empieza a reproducirse la visibilidad de Illich una figura polémica carismática marcante etcétera y mucho menos de otras participantes de esos mismos ámbitos esta imagen es la mejor que pude encontrar y sin embargo reproduce una distancia donde hay un primer plano de Illich y Valentina haciendo un trabajo de reproducción al fondo entonces no es la que me gustaría pero es la que encontré y me pareció de todas maneras importante para reflexionarlo a partir de 1967 se realizan en SIDOC una serie de seminarios sobre alternativas en educación donde se está trabajando esta discusión en torno a la escuela y las posibilidades de articular otros espacios de aprendizaje previo a la publicación de las sociedades escolarizadas en esa foto está Pablo Freire que ya lo vimos en la presentación anterior y también se va digamos como construyendo una especie de lo que se podría llamar espacio convivencial no tanto por el tipo de relación entre las personas que participaban de él sino por el tipo de herramientas y de procesos de aprendizaje que se están tratando de plantear desde ahí estas son algunas imágenes de archivos sobre el SIDOC en las sociedades escolarizadas hay un capítulo que se llama tramas del aprendizaje y después de hacer esta crítica Illich plantea o intenta bocetear lo que podría generar una alternativa a espacios de aprendizaje que no son institucionalizados o escolarizados y estas tramas de aprendizaje tienen a grandes rasgos muy grandes rasgos no me voy a meter a todos los detalles cuatro elementos principales él piensa que serían espacios que tratarían de reconfigurar esas relaciones de poder y de tratar de liberar tener como principal función la de liberar el acceso a las fuentes a los objetos educativos y a las formas de conocimiento entonces los piensa como espacios que pueden estar en plazas públicas o con diferentes tipos de acceso a objetos educativos que podrían ser libros pero también herramientas máquinas instrumentos y otro tipo de objetos que permitan detonar una o acercarse y desarrollar un aprendizaje en función del uso de algo él está tratando sobre todo de enfatizar el derecho a elegir lo que uno quiere aprender y cómo lo quiere aprender él piensa que estos espacios podrían también ofrecer una especie de servicio de búsqueda de compañero o de encontrar otros pares que quieran aprender lo mismo que yo quiero y entonces acompañarnos en ese sentido y también ubicar referentes o personas que sin tener que ser especializados avalados por una institución o sea sin reproducir el sistema de certificación de la educación escolar puedan ofrecer un conocimiento o responder a una demanda de aprendizaje de personas que se encuentren en este lugar y finalmente modelos que acompañen ese espacio estas son algunas de las imágenes de los cuadernos del CIDOC entre los cuales hay un par de publicaciones que retoman a través de José María Sbert la experiencia de la Universidad Católica de Valparaíso y que también publican algunos de los primeros borradores de Pedagogía del Oprimido o Cambio o otros de los textos que en la época Freire está desarrollando entonces durante siete años en veranos de cuatro a seis semanas y en otras épocas del año se van dando estos encuentros sobre alternativas en educación y participan varias figuras principalmente de Estados Unidos y de Europa pero también de Brasil donde había un intento de centro hermano de CIDOC en Recife que no duró muchos años y que van publicando proyectos de propuestas críticas a ese tipo de educación a veces en relación a la escolaridad en casa a la educación Waldorf y otras tantas esta es una pequeña línea de tiempo donde tratamos de mapear quienes estaban participando de los seminarios en esa época y qué tipo de propuestas se analizaron a partir de los cuadernos del CIDOC y en fin se va volviendo como esta especie de centro de encuentro voy a tratar de pasar muy rápido nada más para contextualizar otras experiencias que estaban sucediendo en Cuernavaca en la época y antes de eso voy a tomar un trago de agua en 1949 un prior belga que se llamaba Gregorio Le Mercier llegó a Cuernavaca pensando con una posibilidad y un apoyo para abrir un monasterio benedictino que se llamó el monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección en unas montañas cercanas a Cuernavaca y que estaba por un lado partiendo de la propuesta benedictina de que la oración sucede a partir del trabajo o el hora et labora y intentando al mismo tiempo reconfigurar o experimentar sobre cómo se construía la propuesta de práctica espiritual pero también de vida productiva en el contexto de ese monasterio un miembro del monasterio era Fray Gabriel Chávez de la Mora que era arquitecto y empezaron también a experimentar en cómo se construía el espacio para habitar y trabajar en ese monasterio eran monjes obreros entonces vestían mezclilla o jeans normalmente los hábitos estaban hechos de jeans y también había producciones de taller de carpintería de joyería de agricultura y otro tipo de oficios y entre otros ámbitos digamos como de repensar cómo es que sucedía ese espacio de convivencia pero también de práctica religiosa y tratando de hacer una reflexión sobre la medida en la que estaba respondiendo a las necesidades digamos como contemporáneas estos son principios de los 50 Le Mercier entra en una especie de crisis primero vocacional y personal y a partir de una recomendación de Eric Fromm que estaba visitando el CIDOC empieza a volverse paciente de un psicoanálisis un proceso de psicoanálisis individual después entra en contacto con un grupo de psicoanalistas que están dos mexicanos y una argentina que es a quien vemos en la foto que es Frida Smoot que están llegando de una época donde empezaban a trabajar el teatro operativo con Pichón Riviere y otro tipo de técnicas de trabajo de una propuesta de apertura del psicoanálisis en una práctica colectiva y no ceñida digamos al privilegio y el acceso al consultorio como una práctica solo individual y con esta herramienta empiezan a trabajar de vuelta en México y fundan la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo porque la de los psicoanalistas autorizados por París no les dejaron plantear que esa práctica era psicoanálisis sino que era una práctica menor que deberían llamar Psicoterapia Analítica de Grupo entonces estos miembros del ANPAC entran en contacto con Le Mercier y él propone que para poder realmente desentramar el tipo de conflicto que se está viviendo en el monasterio habría que echar mano de herramientas contemporáneas y que responden digamos como al tipo de sociedad de donde están participando tanto ellos como el monasterio como las personas que llegan a formar parte de esa comunidad con digamos las huidas refugios y problemáticas que traen desarrollan un proceso de siete años de psicoanálisis se vuelve un escándalo les llaman ante el santo oficio y eventualmente les exigen elegir entre el psicoanálisis o la autorización del Vaticano para llamarse una comunidad religiosa y ellos deciden colectivamente cerrar el monasterio cruzar la calle y fundar enfrente una comunidad terapéutica que llaman EMAUS que quiere decir pueblo rechazado estas son todavía imágenes del monasterio después podría hablar un poco más de eso pero creo que tengo que cuidarme del tiempo ah ya no lo puedo ver porque está con una perdón bueno esta es una imagen de la capilla ellos empiezan a tratar de desconfigurar algunas relaciones tradicionales y jerárquicas en lugar de hacer espacios verticales tratan de generar espacios más bien circulares de proponer que sean reuniones tienen una producción gráfica que está muy instigada por este fray Gabriel Chávez de la Mora que les decía es una tipografía que para quienes están aquí de México y tal vez también en otros lugares de Latinoamérica se volvió como muy característica de esa época y hay todo un planteamiento de cómo ese lenguaje que se está construyendo desde ahí tiene que apelar a la condición de una renovación del lenguaje que realmente genere un diálogo no solo cercano sino también político y estético con las personas que se acercan a esos espacios este es bueno un ejemplo de trajes de indumentaria religiosa que podrían hacer buen juego con los de Malparadiso estos son unos trajes que hacen específicamente para el obispo de Cuernavaca que es que era en esa época y hasta inicios de los 80 don Sergio Méndez Arceo y que como figura polémica la verdad era alguien que mantenía durante esta él fue obispo desde principios de los 50 hasta principios de los 80 donde le exigen que renuncie y después de un montón de ataques digamos de los sectores más conservadores tanto de la iglesia como de la sociedad católica mexicana Sergio Méndez Arceo desde que llega en los 50 propone quitar todo lo que es ornamento de la iglesia y tratar de repensar ese espacio arquitectónico como un lugar que recibe una experiencia de reunión pero también está en colaboración y en diálogo con arquitectos como Matías Geritz que trabajó en un arquitecto alemán que estuvo en México durante varios años en varias escuelas en Guadalajara particularmente y que empiezan a entablar un diálogo y entran digamos como en este momento de repensar cómo es que suceden esos espacios y cuáles son los lenguajes a los que están apelando tratando de enfatizar digamos la experiencia de reunión y no tanto el tipo de elementos que tuvieran en palabras de mensarseo valor histórico o artístico se retira todo lo que no tiene valor histórico o artístico de la iglesia y trata de repensar ese espacio en diálogo con estos arquitectos y otros artistas que participan del proceso aquí está la tipografía y también se empieza a construir una especie de de respuesta y de apertura a quienes en esa época están conformando los sindicatos de trabajadores en el estado de Morelos que es de donde Cuernavaca es capital hay una industria automotriz grande pero también es el estado en donde inicia el movimiento revolucionario zapatista de principios de la década del 19 o sea del 20 perdón en 1910 Emiliano Zapata está junto con una serie de movilizaciones desde ahí reclamando el derecho a la tierra por quienes la trabajan y donde el movimiento campesino se va generando y este este contexto en realidad empieza a ser una grupos de interlocución a los cuales desde la teología de la liberación se está apelando en lo que ellos llaman la opción por los pobres pero también una politización o inversión de esas instituciones pensadas en función no de los privilegiados sino de quienes han oprimido y saqueado históricamente es importante mencionar que pocas lecturas de Paulo Freire por ejemplo retoman la manera en que su práctica se da en el contexto de la teología de la liberación y normalmente tiende a verse como un modelo una propuesta pedagógica que no necesariamente está tratando de pensarse en ese marco y por eso quizá es importante bueno no me voy a este es un ejemplo de una misa que en lugar de hacerla en latín de espaldas y con cantos gregorianos la vuelven de frente en español y con mariachis o instrumentos prehispánicos en lugar de música europea pero también antes de lo que después se conforma como la respuesta de Latinoamérica al concilio Vaticano II que se da en Medellín la cuarta iniciativa fue fundada por Betsy Hollands que es una periodista belga también que llega a Cuernavaca también a trabajar al CIDOC inicialmente pero con la necesidad por su experiencia personal como periodista en el ámbito profesional de pensar la situación de las mujeres en América Latina entonces ella entra a trabajar a CIDOC y después de un tiempo renuncia y decide abrir otra especie de institución hermana que se llama CIDAL y que está dedicada específicamente a esta documentación investigación y problematización de las mujeres en América Latina y abre en 1969 como CIDAL y que viene siendo una institución en la que participan muy jóvenes y después también feministas mexicanas como Silvia Marcos o Margaramillán y que ahora han conformado la red de feminismos descoloniales en fin después de ese contexto digamos como histórico nosotros nos planteamos y cuando hablo de nosotros es decir yo partí de esa primera exploración personal que les contaba y después pensando precisamente en la propuesta de tramas del aprendizaje de Illich me planteé cómo compartir con otros compañeros y colegas un proceso de aprendizaje sobre este contexto histórico en Cuernavaca que no fuera una investigación académica o sea no una narración histórica de lo que pasó en Cuernavaca sino un aprendizaje en colectivo de la manera en que esas experiencias se entretejen con una especie de genealogía afectiva donde hay relación con agentes participantes de movimientos sociales de otras escuelas experimentales que se abren en la época y que van entramando una especie de aprendizaje a través de la práctica de experiencias que pocas veces se narran desde las versiones históricas oficiales de lo que pasó en Cuernavaca pero donde además varios artistas y compañeros nos hemos encontrado con que empiezan a leer empiezan a entrar en contacto con algunos de estos referentes estando fuera de México tal vez estudiando alguna maestría en el extranjero o reflexiones sobre teoría crítica en compilaciones etcétera sin tener realmente un conocimiento más cercano de cómo es que se gestaron esos momentos en Cuernavaca y qué tipo digamos como de aprendizajes están ahí entonces nosotros retomamos esta idea de las tramas del aprendizaje y nos planteamos cómo aprender juntos de esta experiencia yo invité a cuatro compañeros y colegas a Solenaro que es historiadora a Mau Marcín que ha trabajado con archivos del arte correo y artes no habituales en México a Naomi Rincón Gallardo que es educadora y artista y a Maru Calva que ha trabajado también con ediciones sobre archivos y empezamos a tratar de articularnos como compañeros de búsqueda y pensar quiénes eran nuestros referentes cómo podíamos generar un archivo para aprender de ello y ver a dónde nos llevaba ese diálogo compartido durante un año estuvimos haciendo encuentros invitamos en total más o menos unos 37 personas a participar con nosotros entre ellos educadores activistas artistas y psicoanalistas y una de las principales inquietudes de estos encuentros era que no fueran conferencias sobre la historia de Cuernavaca sino que personas que habían vivido directamente o participado de estas iniciativas pudieran hablar igual desde la pregunta entre la utopía y el desencanto o desde sus propias reflexiones sobre la dimensión más bien de aprendizaje vivencial o el balance que hacían después de estas experiencias juntamos una especie de archivo móvil con fotocopias libros lo que fuimos juntando y también una fotocopiadora portátil que en un carrito llevábamos a los encuentros y que tratábamos de abrir como nuestros objetos de estudio y también hacimos varias sesiones de mapeo a partir de ir trazando líneas de tiempo que no eran la narración cronológica de la historia pero sí ubicando ciertos puntos y tratar de ver en el diálogo dónde nos encontrábamos nos reconocíamos en trayectorias en esos procesos de mapeo con algunos imágenes de archivo también encontradas en cajas debajo de la cama de una monja y en otro tipo de espacios más bien no tanto archivos oficiales a lo largo de un año como les decía hicimos estos encuentros algunos de ellos fueron en Tapalewi ese lugar que les contaba al inicio y además de las reflexiones tratábamos de poner en práctica algunas de las propuestas metodológicas o de técnicas pedagógicas que se desarrollaron en esos ámbitos por ejemplo con una de las personas directoras de SIDAL hicimos ejercicios que ellos habían ido construyendo para una propuesta de educación popular para mujeres en la que trabajaban con comunidades eclesiales de base en la época entonces en lugar de hacer un recorrido del SIDAL histórico empezamos haciendo talleres y practicando con las herramientas que ellos habían creado me voy a saltar la descripción de todo lo que hicimos pero después de una serie de encuentros nos planteamos de qué manera esta reflexión sobre una serie de experiencias recientes nos hablaba o nos permitía plantearnos el nivel de destejido social y de violencia generalizada en México y cómo esa especie de riesgo de idealizar un espacio comunitario era tan contrastante con una toma del espacio público por el narcotráfico la corrupción de las propias instituciones de seguridad en conjunción con estas organizaciones criminales pero también cómo hacer un gesto público que sin contar la historia tratara de apelar a esa memoria en Cuernavaca hace unos años atrás y empezamos a tallerear una serie de propuestas de las cuales salió un mini festival o que llamamos encuentro público de cuatro días y que activamos en un lugar que es un parque que se llama el Jardín Borda y que es un espacio cultural pero de una programación muy amplia está muy cerca de esa catedral que yo les mostraba al principio y que tiene una es comúnmente visitado por un montón de familias de distintos ámbitos y no públicos específicos del arte contemporáneo únicamente y ahí montamos una especie de versión espacializada de nuestra línea de tiempo con las copias de archivo con las que habíamos estado trabajando nuestros objetos educativos o libros videos etcétera y también haciendo una interlocución con las propuestas de comentarios o de críticas que vinieron de más o menos 15 proyectos que se plantearon entre los artistas educadores y psicoanalistas que trabajaron dentro del proyecto no deje de ver aquí los nombres de quienes participaron y quizá es mejor que lo lean para que no se los y durante esos cuatro días en realidad tratamos de activar de diferentes maneras esa inauguración de lo que después pensamos no tanto como una sala de exposición de una exposición artística colectiva sino como una sala de lectura y un lugar de encuentro con esos archivos y referentes a lo largo de una serie de pláticas y talleres se estuvieron planteando formas de activar relaciones con el archivo pero también apropiaciones de algunas de las ideas que estaban ahí este por ejemplo es un taller que se llamaba en contra del desencanto palabras generadoras y que usaba esa especie de propuesta no esa especie esa propuesta digamos de la palabra generadora que venía de la metodología de Freire junto con una práctica digamos de poesía visual del artista Magali Lara y el artista Nuria Montiel y que a partir de un taller estaban tratando de generar otro tipo de expresiones gráficas que tenían que ver también con el movimiento y el momento político de Cuernavaca en ese momento una serie de sesiones públicas que sirvieron para inaugurar esta especie de sala de lectura estuvo cuatro meses abierta y además de la programación inicial y tuvimos como otra serie de encuentros ahí estaba abierta para que esa línea de tiempo inacabada pudiera irse planteando y completando en relación a las visitas y propuestas de quienes fungieron como público activo durante esos cuatro meses trayendo a veces documentos de manera espontánea digamos había una invitación abierta y se utilizó pero también para programar usos del espacio que se daban en ese pizarrón que se ve había también ahí una fotocopiadora y este es un ejemplo del tipo de activaciones que se hicieron es de un colectivo un espacio en Puerto Rico que se llama Beta Local y con el cual habíamos hecho varios laboratorios también trazando y generando encuentros con gente que había trabajado con Illich en Puerto Rico o varios estudiantes que nos fuimos encontrando que venían de intercambio al CIDOC a partir de invitaciones y de vínculos que mantuvo Illich después de irse de Puerto Rico a Cuernavaca y ellos estando en el Caribe estaban recuperando y repensando una referencia de las fábricas de tabaco o de habanos de las tabacaleras ¿se llaman habanos aquí? ¿puros? sí en las cuales había una figura del lector de las tabacaleras llamaban y era a partir de plantearse qué sucedía durante esas jornadas de ocho horas de trabajo donde estaban principalmente armando los puros o los habanos se sugirió que hubiera la figura de un lector que permitiera que mientras se hacía algo también se pensara y se accediera a otro tipo de informaciones entonces el lector de la tabacalera llevaba textos a veces de poesía y después más frecuentemente sobre derechos de trabajadores y otro tipo de cuestiones para tratar de mantener una actividad de hacer pensando y pensar haciendo y Beta Local propuso que hiciéramos lo mismo a partir del archivo y entonces todas las mañanas había sesiones de tejido de canastas y lectura de textos en voz alta donde ellos además se plantearon aprender de artesanos de Puerto Rico un oficio probar su capacidad de aprendizaje y al mismo tiempo su capacidad de enseñar en sesiones muy puntuales cómo tejer canastas pero también cómo ese tejido tiene que ver con una relación directa con el contexto con el tránsito de los lugares donde se obtienen los materiales y así las canastas pasaron de ser canastas de bejuco a ser canastas de cables y de desechos industriales que es lo que se encontraba principalmente en la ciudad este es otro proyecto que hizo a partir de la revista Cartucho que es un proyecto del colectivo Cráter Invertido y ellos decidieron fundar el CIDOC pero para ellos CIDOC era el consultorio informal de desplazamiento a ojos cerrados y se entrenaron digamos como se auto instruyeron para poder dirigir unas sesiones de regresión o de concentración profunda a ojos cerrados y abrieron una convocatoria a los participantes del grupo y también pública para a través de sesiones de regresión ir recordando y narrando desde ese lugar digamos como de las imágenes a ojos cerrados los primeros años de la experiencia escolar hay unos cuadernitos que he dejado aquí para el PEI de estos para quien no conoce los cuadernos escribe es como el típico cuaderno de la escuela primaria en México tiene esa formación gráfica y adentro venían a partir de una serie de preguntas que planteaban que el pasado no es una conclusión hay que preguntarle algunas de las narraciones que se fueron generando en esas entrevistas a ojos cerrados y una serie de cápsulas de audio que están entrelazando las vivencias narradas a partir de la organización del tiempo de los cinco días de la semana escolar típica otro de los proyectos que propuso Vicente Razo que es un artista mexicano fue cuestionar en qué medida cuando se idealiza digamos como ese jardín bajo el árbol primaveral donde están los intelectuales discutiendo cuestiones críticas además criticando a las instituciones qué tipo de negociaciones se estaba realizando en términos prácticos para existir como institución con las instancias jurídicas en México entonces localizamos el acta constitutiva del SIDOC real que no se ve en el detalle pero es lo que está en esa mesa de luz del lado derecho digamos es como el documento que constituye legalmente el origen del SIDOC y donde se explica en un lenguaje burocrático qué y cómo es la función de ese lugar la persona la persona que está ahí hablando es Tarsicio Campo que fue administrador del SIDOC durante casi todo el tiempo y quien hizo ese trámite directamente y lo que propuso Vicente era hacer una primera jornada de poesía administrativa y que a partir de ese documento del SIDOC otros colectivos que participaban del proyecto leyeran su acta constitutiva y materializaran de alguna manera esa negociación jurídica y legal que hacen para existir haciendo una especie de maratón duracional y que se callaran cuando se cansaran o se aburrieran o hasta que terminaran el documento esas son algunas sesiones de tejido de canastas esta es una radio pública que reflexiona también sobre las radios comunitarias como una herramienta de circulación de saberes y vivencias que en algunas lecturas se teje en conjunto con el movimiento de comunidades de base esta era la radio XCH sin permiso y Daniel Morales propuso que todos los participantes del proyecto además de participar en la programación que se estaba dando de manera abierta y gratuita en el Jardín Borda salieran a la calle y desde ahí en una transmisión solo de radio bocina dialogaran y hablaran de sus propias prácticas unas cuadras afuera pero en un contexto que no era el de la sala este es un proyecto que se llama el Banco Universal de Pasos de Baile que es del colectivo AM y ellos se plantearon cómo pensar en los pasos de baile como herramientas que se transmiten de una manera también bastante más orgánica y espontánea pidieron a un montón de gente que donara a través de GIFs una serie de pasos y una noche en ese parque del Jardín Borda se planteó una pista de baile donde se proyectaban aquí nos alcanza a ver en la pared los pasos de baile que se habían estado donando a lo largo de unos meses y durante esos días del encuentro también y se pudieran digamos a partir de una imitación más orgánica circular o compartir y el último proyecto del que les voy a hablar se llama Odisea Ocotepec y es un proyecto de Naomi Rincón Gallardo que formaba parte del primer núcleo que yo les contaba y que ella genera este proyecto a partir de Entrutope Desencanto y luego se sigue desarrollando una serie de videos que forman parte de una ópera folk ella lo llama así donde va juntando una haciendo un cruce entre la música de protesta de esas décadas en América Latina una especie de estética de un progreso prometido y al mismo tiempo improvisado y fallido que retoma de las películas de ciencia ficción mexicana de los años 50 en México y de una serie de personajes que son una apropiación queer en sus palabras de estas figuras históricas y reproducidas de Illich y Freire pero también del tipo de aprendizajes que proponen entonces para cerrar les voy a mostrar una este es un video que retoma el epílogo de las sociedades escolarizadas que se llama el retorno del hombre epimeteico y donde basándose en un fragmento de Fausto de Goethe Naomi digamos como que parafrasea una especie de diálogo de contraposición que Illich propone entre Prometeo que es el hermano ambicioso osado que desafía a los dioses que es el que está con la bandera del progreso el que quiere crecer ilimitadamente y Epimeteo que es el asumido como el hermano lento el tonto el que se queda digamos con Pandora y donde aparentemente viene el atraso y es en fin se los voy a mostrar soy el tonto de los niños me llaman Epimeteo el de percepción tardía mi vocación es esperar el hermano el hermano el codicioso impulsar los desafíos es muy rápido y curioso no libera poderosos como no estar asustados de los niños florellas jacarandas cantan grillos con un lad el odiador las gallinas cantan grillos de los niños los veros donde los con la vista de la hacia atrás a bien 連 con las a a a a a g a a a a g m Así, bleibt es wieder mein Glück, bild nur uns schein, flüchtig en Schweiß, fließt und zerrinnt. Mi hermano, el prometejo, obviete todos los demás, para que acabo como Dios, emprendedor y ambicioso, sabe innovar. Floreando camillas, patanquillos, caminos de casa en casa, las huracas vuelan y vuelan. Dios ve el ruendo del oro, con la misión recalada hacia atrás. Aquí espera, mericelle, el credo del desarrollo, tenés un pará. Yo renuncio poco a poco, con amigos en la sombra, en convivencialidad. El proyecto que se llama Odisea Ocotepec tiene varios otros videos que no voy a poder mostrar para no extenderme más en el tiempo, pero lo pueden buscar si les interesa. La verdad es que hay uno en particular sobre la educación bancaria. Este es el verbo alienante, que yo quería hacer bastante, digamos, es como una reflexión sobre esta propuesta de la pedagogía del oprimido y esta enunciación del más allá, que habla del efecto de la contraproductividad sobre la vida, que voy a tratar de cerrar con eso. Bueno, esto se presentó como una… esta no es la mejor imagen, ¿verdad? Pero participamos, colaboramos con una escuela, una escuela Freinet Active en Cuernavaca, y fue muy interesante que cuando Naomi llegó para proponerle a la escuela, a la directora de la escuela, que hiciéramos un taller y que los niños pudieran ser coro de esta música que ella había escrito, la maestra le dijera que sus ideas estaban muy bien, que se notaba que tenía una escolarización muy alta, pero que esos niños, como parte de una escuela que promueve procesos de aprendizaje emancipado, no tenían por qué cantar las letras que no vinieran de una reflexión de su propia realidad y no de lo que ella había construido, y a partir de ahí se detonó un proceso muy interesante para que ellos escribieran una especie de visión de escuela del futuro. Bueno, me voy a ir un poco más rápido. Y, bueno, en relación al proyecto, después de esos cuatro meses llamamos y publicamos una convocatoria para hacer una especie de sesión en formato de asamblea, aunque solo se dio una vez, digamos, no es un órgano constituido como colectivo, pero hicimos un formato en el cual se discutía de manera pública con algunas de las personas que habían participado, no solo de CIDOC, sino de iniciativas actuales que están inspiradas en esas experiencias y también proponen algunas respuestas críticas, discutir qué y cómo mantener ese archivo de manera pública y accesible, no solamente en un sentido, digamos, de condiciones físicas y materiales de acceso, sino de activación, y el archivo no como los libros o los documentos en conservación, sino precisamente como parte de un diálogo vivo. Y ahora ese archivo se encuentra en un proyecto que se llama Aeromoto, que es una propuesta de biblioteca pública que fundaron o iniciaron dos de los miembros del colectivo original o del proyecto, que está en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, y a la cual se tiene acceso gratuito a los libros, y también un servicio de préstamos en casa como a partir de una serie de membresías. Hay dos de estas respuestas prácticas en crítica, digamos, a una, inspiradas por CIDOC. Esta es una imagen del salón central del patio de la Unitierra en Oaxaca, que es un espacio que fundó Gustavo Esteba, que es alguien que recoge constantemente de interlocuciones y conversaciones que ha tenido, que tuvo con Ilich en una época. Y en esta ciudad de Oaxaca han abierto este espacio, que es una especie de espacio de aprendizaje desescolarizado, una universidad de la tierra, ¿no?, del aprendizaje en la práctica, que trata de responder a una crítica que se hace al CIDOC, que por más que se volvió un lugar de encuentro y de discusiones críticas para intelectuales, estos eran predominantemente europeos y con una formación académica, ¿no?, y que pocas veces participaron de una manera directa y regular esos otros a los que se referían en sus discusiones en la construcción de los espacios de aprendizaje. Entonces, Unitierra en Oaxaca y el CIDESI en Chiapas, que es una organización, un espacio de aprendizaje fundado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de alguna manera están en diálogo no sólo con esa experiencia del CIDOC, sino también con esta especie de genealogía de varias generaciones que han entrado en diálogo y en crítica también con estas experiencias. Bueno, pues creo que con eso cierro. Y me gustaría nombrar, hablaba al principio de la Red de Feminismos Descoloniales, de la cual es miembro Silvia Marcos, que también ha acompañado el proceso de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en Chiapas, desde Chiapas, digamos, pero a nivel nacional, y de Claudia von Berlhoff, que es una ecofeminista que ha escrito bastante junto con Bárbara Duden y que son mujeres que forman parte de este entretejido y que pocas veces están reconocidas, digamos, como en esa inercia de reproducir a las figuras míticas masculinas de estas historias. Bueno, creo que con eso, para no ametrallar más información, gracias. Ya es bien tarde, ¿no? Que ya es bien tarde, digo. Yo tengo dos rápidas. Una, porque el CIDAL se tuvo que, se desplazó enfrente, es que no encontraba un espacio dentro del CIDOC. Y otra, si nos podrías contar alguna de las prácticas que pusiste en práctica, sí, que hicisteis, vaya, en estos encuentros, cuando has contado que poníais en práctica, en vez de las teorías, algunas de las metodologías, o algunos de los haceres, ¿no? Del CIDAL, sí, si nos puedes contar brevemente. El que se pasó al frente fue Maús. Del CIDAL lo que pasó es que Betsy Hollands llegó al CIDOC, empezó a trabajar ahí, y el entorno no era precisamente el más interesado en seguir la línea de investigación que a ella le interesaba, que era la de la situación de las mujeres en América Latina. Y después de trabajar un tiempo en CIDOC, decidió renunciar al CIDOC y abrir una institución que en algún momento fueron paralelas, digo, estuvieron relacionadas, y después no, que es el CIDAL. CIDAL sigue existiendo ahora, ¿no? También tenía un proyecto de documentación y luego ciertas líneas que tienen que ver con salud, derechos reproductivos, y un montón de otras cosas que se generaron. Ahí había varias mujeres que llegaron a trabajar en la época y que coincidían en Cuernavaca con estos educadores y teólogos de la liberación que venían a partir de las invitaciones de Méndez Arceo, de Illich, etcétera, los seminarios de alternativas en educación, y se generó un programa. Era gente que se había formado con Freire, en algunos casos, que había formado parte de las campañas de alfabetización, y fueron ellos elaborando un proyecto de educación popular para mujeres, para el cual hicieron manuales y materiales también pedagógicos, unas maletas también de alfabetización con esta propuesta, y con Magua Becerril, que fungió como una de las administradoras del espacio durante algunos años, hicimos unos talleres que recuperaban algunos de esos ejercicios, ¿no? Y los hicimos en esos encuentros en Cuernavaca, ejercicios como a nivel, digamos, como de trabajo corporal y también de entablar diálogos sobre las primeras experiencias de reconocerse como con un género asignado o con una sexualización asignada y empezar a partir de esa experiencia personal para dialogar en un sentido más amplio sobre construcciones de género. O sea, había habido como varios de esos ejercicios. Otro, en concreto, trabajamos con un psicoanalista que se llama Jorge Margolis y que es uno de los alumnos de Ampag, de esa asociación. Los tres fundadores han muerto y es, digamos, de la siguiente generación, alguien que sigue practicando y vivo. Y ellos desarrollaron una técnica que se llama Grupo Mammut y es una especie de técnica de escenificación de sueños como detonador de un proceso grupal que sucede en una sesión, o sea, no tiene esta práctica sostenida del psicoanálisis, pero trata de articular a partir de narraciones de sueños una especie de imaginario grupal. Entonces, con Margolis hicimos sesiones de Grupo Mammut en los encuentros cerrados y luego una imagen en la que no me paré, pero de los encuentros públicos en Cuernavaca, también hicimos una convocatoria abierta y tuvimos un grupo Mammut ahí de 60, 80 personas, más o menos. Si les interesa, hay documentación en línea sobre un proceso. El tipo de documentación y el registro a mí me parece súper problemático, pero hay un video sobre el grupo Mammut en un trabajo que hicieron en los procesos de regreso de la guerrilla a la vida civil, como llaman después de los acuerdos de paz en Centroamérica, con un grupo de ex-guerrilleros y ex-soldados. Ese registro es súper problemático, pero ahí se puede ver un poco de cómo funciona. Pues si no hay más preguntas, podemos continuar a las tres, a las cuatro. ¿Puedo poner un video de salida para los que quieran? No, ya no, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una canción que se refiere a esta noción de contraproductividad de las instituciones y a partir de la cual Illich después plantea que lo que hay que hacer es regenerar una dimensión convivencial donde cada comunidad pueda apropiarse de su propio, apropiarse, definir colectivamente su destino y no este estar planteado por instituciones a priori. Entonces, se llama Más Allá y lo dejo, pero... Gracias. Más allá de ciertos límites las instituciones se alejarán de los fines que la concibieron. Más allá de ciertos límites los transportes movilizarán aceleración paralizadora. Más allá de ciertos límites serán mientras amenazarán la textura comunitaria. La corrupción de lo mejor es lo peor contra productividad que el mejor es lo peor ...deleinen geschriebenen Schatten. ¡Gracias!